Daniela, pero mientras tanto hablamos también de lo que sucede en Cundinamarca que está en emergencia por cuenta de un voraz incendio en el municipio de Mosquera que ha consumido más de 850 hectáreas de campo. Las pérdidas en su mayoría han sido de tipo vegetal. Y es que los esfuerzos para sofocar la conflagración han sido titánicos. Vamos de inmediato al municipio de Mosquera. Allí está Jessica Tobar. Jessica, cuéntenos cuál es la situación a esta hora con el incendio. ¿Qué dicen las autoridades? Muy buenas tardes, Daniela. Mire, este es el panorama en uno de los puntos más críticos del incendio forestal que se viene presentando hace tres días en zona rural del municipio de Mosquera. Y mire, le voy a mostrar cómo toda la cubierta vegetal está completamente negra. Son 850 hectáreas que ya están quemadas. Y como ustedes lo mencionaban, los organismos de socorro trabajan día y noche para controlar las llamas que se avivan en diferentes momentos del día. En este momento ustedes están viendo uno de los puntos donde las llamas justamente se avivan. Nosotros preparamos el siguiente informe. Tres días de intensa incertidumbre ha causado el incendio forestal que según las primeras hipótesis se generó por una quema de basuras en el sector. Es algo que está en materia de investigación por parte de las autoridades del municipio para poder establecer realmente las causas que generaron este siniestro. Un incendio que se ha controlado con más de 100 bomberos en la zona que han trabajado hasta las 3 de la mañana. Este sector está quemado en su totalidad. Nació situaciones complejas teniendo en cuenta las características del terreno, también las características de la vegetación. Estamos hablando de pastizales que están bastante secos, donde tenemos también allí cactus y otro tipo de material vegetal, como son por ejemplo fiques, que son altamente combustibles y de propagación rápida. Los animales nativos también están en peligro. Esta zarigüeya fue rescatada por los organismos de socorro con quemaduras en todo su pelaje. Aquí tenemos afectación no solo de lo que es la flora, sino también de la fauna. Hemos también hecho algunas evacuaciones preventivas también de algunos animales de fincas, los cuales pues infortunadamente por cuestiones de humo también se han visto afectados. La preocupación ahora se concentra en el relleno de basuras de Montañedo, donde el viento y las condiciones climáticas aumentan el riesgo. Ya que si llega a este relleno sanitario vamos a tener situaciones complejas, teniendo en cuenta que allí tenemos emanación y aglomeración de gas metano, lo cual es altamente explosivo. Por el momento continúan las labores del control del incendio forestal. Ustedes están viendo en pantalla cómo los organismos de socorro, los bomberos y algunos otros cuerpos de socorro están avivando, controlando las llamas bajo el viento, la lluvia y el sol. Y les quiero presentar al capitán Álvaro Farfán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Capitán, hablemos un poco de la situación, sobre todo de la preocupación que existe por el relleno en Montañedo. Estamos hablando de 850 hectáreas aproximadamente de afectación, donde infortunadamente tenemos una situación crítica cerca a límites con el relleno sanitario de Montañedo. Sin embargo, hemos hecho un trabajo exhaustivo con todos los organismos de primera respuesta, donde ya hemos hecho una línea de defensa y donde estamos haciendo descargas con el apoyo de un helicóptero y la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cuántas horas esperan para controlar este incendio de Gran Magneto? Bueno, en este momento tenemos el 90% del incendio controlado, infortunadamente hemos tenido fuertes vientos cruzados, lo cual también ha generado dificultad en la liquidación de esto y también el tipo de vegetación que tenemos, que es de combustión rápida, lo cual genera que los organismos tengan que hacer un trabajo manual y en algunos sitios tengamos que hacer también trabajo con algunas bombas estacionarias. Capitán, son 150 personas que están intentando controlar este incendio hace tres días. ¿Cuál es el panorama en general de toda esta zona que está afectada? Bueno, el daño ecológico, infortunadamente, es grandísimo, por eso también se están haciendo todas las tareas a través de las autoridades competentes para poder establecer las causas que generaron este siniestro. Esperamos que no hayan sido a causa de manos criminales o por alguna quema que se haya salido de control. Es un daño, como le dije anteriormente, ecológico muy grande, donde hemos tenido afectación también de vegetación nativa y de la fauna de este sector. Bueno, Capitán, muchas gracias. Nosotros seguiremos atentos y mostrándoles cómo viene surgiendo este gran incendio forestal que se presenta a las afueras del municipio de Mosquera. Jessica, pues justamente este incendio tiene trabajando a 140 hombres integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y de varios municipios de Cundinamarca. Veamos cómo están las cosas. Según el último reporte de las autoridades, como lo pueden ver en este mapa, son 850 hectáreas las que se han quemado en esta conflagración. ¿Qué está afectando? Vegetación tipo fique, frailejones, cactus que se están perdiendo. En este momento, la emergencia se concentra en los alrededores del relleno Doña Juana por la entrada de Mondoñedo, por las llamas que se encuentran a tan solo 500 metros de este lugar. En este mapa hemos ubicado algunos puntos blancos, como lo pueden observar. Esto significa el trabajo que están realizando o la ubicación de los hombres que están trabajando en controlar esta conflagración. ¿Cuáles son las recomendaciones de los bomberos? En este momento nos dicen, ahora que se avecina el fenómeno del niño, por favor, evite hacer fogatas, no bote vidrios, evite las quemas. Vamos a hablar en detalle de lo que está pasando y para eso nos conectamos con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Gobernador, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Gobernador, ¿cuál es ese balance de la afectación ambiental hasta el momento tras registrarse este incendio? Bueno, lo decía bien el capitán de los bomberos del departamento, más de 860 hectáreas afectadas y, por supuesto, hoy la concentración de los esfuerzos tanto en el perímetro de Mondoñedo como lo que se está actuando desde adentro del botadero. Este es el botadero tal vez más grande que tiene el país. Estamos hablando de una zona estratégica, el Cerro Gordo, que conecta no solo al municipio de Mosquera con Bojacá, sino que también tiene límites con Soacha y con el municipio de Madrid. Por eso el apoyo ha llegado tanto de la Fuerza Aérea como de Ponalzar y de los bomberos de las tres provincias, Sabana Centro, Sabana Occidente y provincia de Soacha. Ha dicho el alcalde de Cota a sus habitantes, por favor no saquen las basuras, debemos evitar llevarlas a ese botadero por la entrada de Mondoñedo para evitar de alguna manera más afectación. ¿Ustedes están de acuerdo con esta medida y qué opciones también les dan a los habitantes de este municipio? Esa medida la adoptó el señor alcalde de Cota, por supuesto es una medida preventiva. Nosotros lo que hemos dicho es hoy debe quedar controlado en un 100% este incendio que inició el día jueves y que ha estado controlado en un par de ocasiones y desafortunadamente hemos tenido vientos de hasta 19 kilómetros que han reavivado las llamas, pero la comunicación que hemos tenido hace una hora con el cuerpo de bomberos y con los más de 150 hombres que están en terreno es que hoy va a quedar controlado en un 100% con la absoluta tranquilidad del relleno Mondoñedo para que el relleno Mondoñedo pueda seguir con total normalidad recibiendo las basuras. Es importante aclarar que no hay cierres de vías con ocasión de esta situación, así que el relleno de Mondoñedo sigue operando. ¿Y en municipios cercanos como Funza, Madrid, hay otras medidas que se estén adoptando? No, ahorita la única medida es el apoyo de todos los cuerpos de bomberos para controlar este incendio, porque repito, el botadero de Mondoñedo no ha tenido afectación, el incendio está cerca y por eso hemos tenido el cuerpo de bomberos desde afuera ayudando y equipos de la empresa a cargo del botadero también haciendo control preventivo desde adentro del predio. Así que continúa la actividad normal del botadero y no hay cierres de vías, es decir, que los municipios vecinos que hacen su disposición en la zona pueden ir así. Pues gobernador, lamentamos la pérdida, la afectación de estas 850 hectáreas y esperamos que como usted lo acaba de anunciar, hoy quede controlado al 100% este incendio. Gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. A usted, muchas gracias.